El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo Jesús le respondió No te digo que hasta siete veces sino hasta setenta y siete veces En cuanto al perdón El Padre Celestial ejerce su poder como el Rey Que quiso pedir cuentas a sus funcionarios Para comenzar le presentaron uno que le debía sesenta millones de denarios Y como no tenía con qué pagarle Mandó al Rey que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos Y todo lo que tenía para que le pagara Pero el funcionario cayó de rodillas ante el Rey Y le dijo Ten paciencia conmigo Y todo te lo pagaré El Rey se compadeció de él Lo dejó libre Y le perdonó la deuda Pero al salir ese funcionario Se encontró con un compañero Que le debía cien denarios Y agarrándolo del cuello Quería estrangularlo Y le decía Págame lo que me debes El compañero cayó a sus pies Y empezó a rogarle Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré Pero el otro no quiso Sino que fue Y lo hizo meter en la cárcel Hasta que le pagara Lo que debía Sus demás compañeros al ver lo sucedido Se lo dieron muchísimo Y fueron a contarle a su señor Todo lo ocurrido Entonces el Rey lo mandó llamar Y le dijo Funcionario despiadado Yo te perdoné toda aquella deuda ¿Por qué tú me lo suplicaste? ¿No era lógico que tú también Tuvieras compasión de tu compañero Como yo la tuve de ti? Y el Rey lleno de ira Se lo entregó a los verdugos Hasta que pagara toda la deuda Pues lo mismo hará mi Padre Celestial Con ustedes Si cada uno No perdona a su hermano De todo corazón Me acuerdo Me acuerdo En alguna de las calles De Nueva York Con algunas personas que encontraba Y por algún motivo Siempre decían I'm sorry Y yo la verdad me preguntaba Bueno y que I'm sorry Que será aquello Que querrá decir Y entonces después Algún Coterráneo me explicó Y me dijo Eso quiere decir Escúseme O perdóneme Porque aquí se acostumbra Que cuando hay Bueno Un leve roso O algún pequeño obstáculo Entonces Simplemente te dicen En otras palabras Perdóneme Discúlpeme Escúseme I'm sorry Pues me pareció Que en el fondo Era un eco Del Evangelio De hoy Donde el Señor Nos pide Saber disculpar Y saber disculpar Es uno de los pasos De saber Perdonar Saber Perdonar Y el perdón En primer lugar Para ser muy eficaz Y de gusto Del Señor El perdón debe ser Rápido Porque hay gente Es que Dejan pasar Años Y años Y hasta que el otro No está humillado Y no está O lleno de rabia O está Deprimido Nos dicen Bueno pues sí Entonces pues sí Le perdona Le manda decir con alguien El perdón debe ser rápido Debe ser Personal Debe ser Tú Quien aprendas A pedir perdón Y tú también Quien recibas La excusa Del otro Debe ser entonces También Sin humillar No se trata De Perdonar Pero Refregando Otra vez La culpa Del otro Porque aquello Entonces No trae Ni dulzura Ni trae La verdad Del evangelio El perdón Debe ser entonces Rápido Personal Sin humillar Y finalmente Debe ser Sin dramatizar Es decir Sin decir Mire a pesar De que usted Me hizo tanto mal De que usted Realmente Me tiró al vacío O de que usted Me traicionó Después de que yo Tanto confié en usted Bueno Toda una banda De drama Todo un canto Todo un canto De despecho Pues eso Deja a veces Más herida Y el perdón Entonces Como que se estanca No olvidemos El Señor Quiere nuestro perdón A los demás Así como Él nos lo ha dado Rápido Un perdón Personal Sin humillar Sin dramatizar Sino con El brazo profundo De un don Y bondad De Dios Que está pronto A perdonar Y muy tardo En condenar Qué bueno Ir conociendo Ese corazón Magnífico De nuestro Dios Y Señor Nos bendiga El Señor En nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén